Gracias a todas por venir. Yo soy María Encinas, gerente de la Escuela de Negocios de la Cámara de Comercio de Madrid. Además, soy ex alumna del programa en su edición 31 y os doy la bienvenida y os agradezco que nos acompañéis en esta tarde. Para nosotros es un placer teneros aquí y poder comentar con vosotros cuál ha sido nuestra experiencia y todos los rasgos del programa Mujer y Liderazgo, que está siendo toda una revolución en este momento. Yo quería compartir con vosotras unos datos muy interesantes. Hemos hecho un estudio en estos últimos meses y os traía datos que la verdad es que ponen un punto de inflexión para abrir la sesión de hoy. Algunos datos extraídos en 2021 corroboran que en España las mujeres ya ocupan el 31% de los puestos de trabajo de directivas según la cifra de Women in Business 2020 y además que ha crecido en estos últimos 10 años un 11%. Si bien puede ser derivado por la famosa ley de igualdad que efectivamente obliga a las empresas a ir teniendo esa paridad entre hombres y mujeres en los cargos de dirección. Pero bueno, aún siendo así pues empiezan a verse los frutos de ese intento que se ha realizado. No sé, Esther, si vas a poner una trasera que podamos ver. Además, otro de los estudios, Women in the Workplace 2021, Mujeres en el Trabajo de McKinsey & Company, revela que la mayoría de los encuestados consideran que las mujeres son mejores para garantizar el bienestar de los miembros de su equipo, para ayudar a sus empleados a transitar en procesos de cambio y para tomar medidas y prevenir el síndrome de Burnout. Así es que este es uno de los informes que alaba, bueno, pues ese buen hacer de las mujeres a la hora de liderar equipos. Y ya se empiezan a tener datos, ¿no? Porque hasta ahora había muchos sesgos en la percepción del liderazgo femenino. Y también este informe arroja que las mujeres invierten más tiempo en fomentar en su equipo, pues la inclusión, la equidad y la diversidad. The Female Boss, How We See Women in Power 2021, la mujer jefa, cómo vemos a las mujeres en el poder, de Resume Lab, encuentran que el 38% de las personas encuestadas prefieren trabajar para una jefa en comparación con el 26% que prefiere trabajar para un jefe. Es decir, que tenemos estudios que también han analizado a los trabajadores de las compañías y empezamos a tener datos que en otras épocas históricas pues serían imposibles de tener. Así es que esto está siendo una tendencia, lógicamente para las mujeres que estamos en puestos intermedios o en puestos de dirección o en consejos de dirección, presidencias. Es un corto recorrido si lo comparamos con toda la trayectoria masculina, pero podemos empezar a encontrar datos muy muy interesantes. Por ejemplo, ¿cuáles son las tendencias? Pues las tendencias al final es que todavía tenemos las mujeres muchos retos por delante. ¿Por qué? Porque al ser poquito tiempo el que llevamos en puestos un poquito más relevantes que antiguamente, todavía hay muchos sesgos en la compañía. Por ejemplo, un 45% de los encuestados de la Universidad de Heinrich Heine, University of Dusseldorf de Alemania elabora un informe de prejuicio contra las mujeres líderes y en este informe arroja que la percepción es que las mujeres tendemos a tomar decisiones emocionales y que los hombres, sin embargo, toman decisiones lógicas. Un dato totalmente sesgado porque a día de hoy, con todas las mujeres que me he cruzado en mi trayectoria y son muchas en todo tipo de puestos de trabajo, para el puesto de trabajo que ocupan suelen estar mucho mejor cualificadas que los hombres porque somos normalmente mucho más exigentes. Es decir, consideramos que nunca es suficiente y seguimos preparándonos y seguimos preparándonos para alcanzar puestos que ellos a lo mejor han alcanzado en su primera etapa, sin estudiar más que la carrera. Y lo podéis comprobar preguntando a vuestros compañeros, que muchos de ellos no tendrán ni siquiera un posgrado. Con respecto a ResumeLab, la misma compañía que hizo uno de los estudios que he mencionado revela su informe que el 59% considera que las mujeres sufren una representación menor a la debida en los puestos de liderazgo y el 52% considera que están sobre representadas, sin embargo, en los puestos auxiliares. Me atrevería a decir, y esto es así, que incluso la mayor parte de los puestos de trabajo de media jornada o de jornadas reducidas son ocupados por mujeres, no por hombres. Y esto es un sesgo muy importante para nuestro avance en nuestra trayectoria profesional, que cuando vamos al mercado laboral lo único que nos puedan ofrecer o nos ofrezcan sean trabajos de media jornada. O puestos muy básicos en la parte más administrativa de la organización, cuando a lo mejor estamos cualificadas para otro tipo de puestos. Y bueno, pues tras estos datos seguimos afianzando que el programa que desarrollamos pues tiene todo su sentido. Así es que os voy a presentar a las personas que me acompañan y que van a ser parte de esta sesión, que es Martín Hernández Palacios, que es el director del programa formativo, Esther Merino, que es la coordinadora del programa formativo y vuestra mano derecha para todo lo que necesitéis en la cámara. Y luego vamos a tener con nosotras tres exalumnas y compañeras mías, que son Ana Martínez, que no ha podido estar con nosotros, es de la 30 edición, pero nos ha dejado un vídeo súper chulo grabado que vamos a poner. Josefina Medina Ballesteros, que es mi compañera de edición, porque se formó conmigo en la edición 31. Y Paula Peña, que justamente acaba de terminar la edición 33. Ellas han querido estar aquí hoy con vosotras para contaros desde primera mano cuál ha sido su experiencia con el programa y por qué están aquí, por qué pueden recomendar el programa a todas las mujeres que hoy nos acompañáis durante la sesión. Así es que doy la palabra a Martín. Martín, cuando quieras, por favor, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todas. Buenas tardes a todas. Muchos de nuestras alumnas eran una abrumadora mayoría de mujeres, pero que sin embargo, pues luego en los puestos directivos, cuando tratábamos con las empresas, pues la mayoría eran varones, sorprendentemente en las áreas en las que trabajábamos. Esto nos llevó a indagar sobre el tema y decidimos, en colaboración con la Fundación Rafael del Pino, que es una fundación muy prestigiosa, y con Merck, una empresa farmacéutica, y junto con el Instituto de Madrid, con Madrid Emprende, hacer un foro que se sigue realizando, que es el foro Mujer y Liderado, en el que invitamos durante dos días a mujeres que estaban liderando ámbitos diversos. Durante esas dos sesiones, pues obtuvimos una serie de conclusiones, una serie de referencias, y una serie de, pues yo diría casi de mandatos, que nos pusimos inmediatamente a desarrollar. Y para eso estuvimos trabajando en el desarrollo de la primera edición, que es del año 2007 prácticamente, del Programa Superior de Mujer y Liderado. El programa, por tanto, está diseñado para que las mujeres progresen en su carrera profesional, y alguna de las conclusiones que sacamos son muy claras, es que la mayoría de las directivas empresarias, pues no tienen problemas técnicos, al contrario, son muy buenas en su desempeño técnico de la materia. Pero, al final, había una serie de necesidades que se vieron claramente en estas jornadas y que nosotros desarrollamos en el curso. En primer lugar, el curso, pues no es un máster, no es una MBA, ni es un máster al uso, no hay exámenes, la asistencia es optativa, es decir, si una mujer que está haciendo el programa, pues no puede acudir a una de las sesiones por motivos profesionales y personales, porque el objetivo del mismo es la conciliación del trabajo y la vida familiar, pues podían, sin ningún problema, recuperar las sesiones con otras compañeras. Y la clave de bóveda del programa es el networking. Es decir, si algo quedó claro a lo largo de esas dos jornadas inolvidables en el Ayuntamiento de Madrid, fue que las mujeres necesitaban hacer más contactos y fomentar su networking. Eso fue una de las características más claras que sacamos. Entonces, con todas esas ideas hicimos el programa, lo lanzamos en la primera edición con gran éxito. En principio, lo hicimos con la colaboración de la Fundación Rafael del Pino, la colaboración también de Ferrovial, que nos envió a muchas de sus trabajadoras, y también de Merck, la compañía farmacéutica que he mencionado. Con estos socios decidimos también que era importante que el programa debía tener un coste de unos 7.000 euros, pero los patrocinadores pusieron el resto para completar las becas, de tal manera que las alumnas solo tuvieran que pagar la matrícula, cosa que hemos conseguido mantener a lo largo de las 36 ediciones. El programa acaba con el foro, ahora ya van por 15 ediciones, del foro Mujer y Liderazgo, que es un foro que se sigue realizando, y que viene a tratar las principales cuestiones que preocupan a las mujeres en el día a día. Y ahora, con la Cámara de Comercio, pues hemos aprovechado para hacer la entrega de diplomas en ese mismo día, hacer el foro, ahora en enero hemos hecho la quinta edición, y le hemos dado el premio a una empresaria muy reconocida, como es Sandra García San Juan, y damos el premio Mujer Líder, que se ha consolidado como uno de los premios más reputados que existen en el entorno empresarial español. Y subiendo que, aparte del programa en sí, que son 10 sesiones, pues también tendréis una undécima sesión, que es a su vez un foro, que sería en enero, pues será la decimosexta edición, y la entrega de un premio, pues siempre es muy impresionante, pues escuchar a la persona que ha sido premiada por un jurado de más de 20 personas, y le hemos dado el premio ya a más de 15 directivas o empresarias, como he comentado. En el año 2019, la Escuela de Negocios Líder cesa su andadura profesional, y tras una conversación con el presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Ángel Laguna, que hace una labor muy buena en promoción de la mujer, y bueno, ya teníamos relación con la Cámara, porque siempre la Cámara nos enviaba a dos o tres alumnas por edición para hacer el programa, con lo cual siempre había algunas alumnas de la Cámara y ellas hablaban maravillas del programa y siempre se los recomendaban unas a otras. Con lo cual, al cesar la actividad de esta Escuela de Negocios, como decía Aliter, pues la Cámara de Comercio decide coger el testigo de este programa, pues consideraba que era una pena que se perdiera, que se extinguiera con la misma escuela, y desde el año 2019, pues el curso se sigue haciendo con las mismas características de la primera edición. Obviamente, había algunos cambios de profesores, porque la Cámara tiene sus propios profesores y otros muchos no han podido seguir, pero la esencia no se ha tocado ni un ápice de lo que es el curso en cursos, y por eso se dice que llevamos ya 36 ediciones. También quería resaltar que es para mí una satisfacción tremenda el poder dirigir este programa y el poder constatar que las más de 1.300 alumnas, más o menos, 1.400 que lo hayan cursado, han desarrollado todas muchísimo su carrera profesional. Es decir, no hay ninguna alumna que haya ido para atrás, obviamente, sino que todas han avanzado en su carrera profesional, y la que hace 10 años era coordinadora técnica, pues era directora general, y la que era directora general, pues ahora es consejera. Y os voy a contar una anécdota, y es que por mi propio trabajo, yo soy abogado, y aparte de coordinar este curso, pues voy a muchos foros que tienen que ver con el tema de la mujer, porque me apasiona y lo solemos mantener, el foro Lobby Mujer, el foro de Mujeres Libres en Biotecnología, y otros foros que tienen que ver con la mujer, aparte del premio, con lo cual estoy en contacto con la realidad del liderado femenino en España. Bueno, pues lo que os quería comentar es que a la mayoría de los foros a los que asisto, los ponentes son antiguas alumnas del programa. Concretamente, la semana pasada estuve en un congreso de Derecho, y tanto en la sesión del jueves como en la del viernes, intervinieron dos alumnas que en aquel momento, pues eran exalumnas, del curso, y que, bueno, pues es un honor para mí el ver que siempre son llamadas a los principales foros porque son renombradas en sus áreas. Y también contaros como anécdota que hace poco me dieron una beca para hacer un curso de consejeros y consejeras, y una de las profesoras, pues era, voy a decir su nombre, en Reyes Fuentes, que es la directora de auditoría de Indra, y que también me impartí una sesión, con lo cual he pasado de ser yo profesor de liderazgo a ser alumno de mis exmujeres líderes. Y nada más, solamente yo creo que el boca a oreja funciona muy bien en este programa, que lo más importante de todo es un programa que yo creo que desarrolla más la parte personal que la profesional, y que los principales profesores que vais a tener van a ser vuestras propias compañeras, que son elegidas con muchísimo detenimiento, que son entrevistadas, que hacen un proceso de selección, y que crean una red de networking muy importante, que a su vez también se relacionan con las otras dos promociones que hacemos. Normalmente en este programa hay una promoción que empieza en febrero, otra en mayo y otra en octubre. Con lo cual en ellas coinciden tanto en la entrega de diplomas como en los cócteles que hacemos los viernes con las conferencias magistrales. Y recalcar que este es un programa humanista, que pone al ser humano en el centro de la actuación, y que creo que son las principales diferencias que hay respecto a otros programas. Sobre todo que somos los primeros, y sobre todo que le damos mucha importancia a todo el tema de que el curso nos interesa todo y hay conferencias que abarcan a temas que no son solamente estrictamente empresariales. Y por mi parte, querida María, Esther, Paula y Josefina, muchas gracias por acompañarnos. Vosotras, mejor que nadie, sois testigos de lo que estoy diciendo. Y quería agradecer en primer lugar al impresionante equipo de la Cámara de Comercio, con Ángel Asensio de la Cabeza, que sigue enviándonos alumnas a hacer el programa, entre ellas María Encinas, como se ha dicho, que lo ha hecho personalmente. Y sobre todo también daos cuenta que en la pantalla aparecen los patrocinadores que tenemos, que son de Lea Piper, que es un despacho muy importante, Magallanes, las Asociaciones Marileñas de Empresarias, la Empresa de Hostalería de la Comunidad de Madrid, que es Formaos, y la APD, que es la institución empresarial, yo diría que de las más renombradas que hay en España. Y sin más, quedo a vuestra interna disposición para cualquier pregunta o comentario que queráis hacer y animaros muy sinceramente, daros las gracias por vuestro tiempo, por atendernos en esta sesión y animaros muy sinceramente a que hagáis este programa, porque realmente puede ser para algunas, no vamos a decir que para todas, pero para muchas, ha supuesto un antes y un después. Y además, sobre todo para muchas, pues no significaba un esfuerzo el venir, sino una desconexión del día a día y esperaban con mucha ansia el venir al curso para desconectar y para estar con sus compañeras con las que realmente venían casi todas de áreas y de identidades totalmente diferentes a las suyas, con lo cual el programa es muy enriquecedor en ese sentido. Por mi parte, nada más, y agradecer a todas las alumnas o hipotéticas alumnas que os habéis interesado por este programa vuestra existencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias. Creo que hay un pitido que me están comentando que existe un ruedo de fondo que es un pitido. Yo os agradezco que mantengáis apagados los micros, si puede ser, para ver si, bueno, pues puede ser de alguien que no tenemos controlado. Creo que ya no se escucha, ¿verdad? ¿Me parece? ¿Ahora ya no se escucha? Creo que no, ¿verdad? Ya no se escucha. Ya no. Vale, vale, vale. Creo que era el micro de Martín. Muchas gracias. Bueno, pues voy a dar paso a Esther, la coordinadora del programa que os explica un poco la parte más técnica y comentaros que al final de la participación de las alumnas pues habliremos un espacio para compartir y bueno, pues para que os presentéis, nos contéis y veo por aquí caras conocidas que creo que estuvieron en la anterior sesión como Maricarmen Manso, ¿verdad? ¿Estuviste en la anterior sesión? ¿Puede ser? ¿No? Ah, bueno, pues me parecía, me resultaba tu cara conocida y creía que, bueno, pues te habías conectado hoy también. Bueno, y te dejo, Esther. Muchas gracias, María. Pues voy a compartir el vídeo, así que nada, me quedo yo de momento, ¿vale? Pues nada, un placer estar aquí con todas vosotras, como ya se ha comentado María y Martín, con este programa pues lo que queremos es potenciar los conocimientos, herramientas y competencias requeridas en nuestro día a día. Las alumnas no solo os vais a llevar estos conocimientos que vais a ir adquiriendo durante todos estos meses, sino que además vais a construir redes entre las propias participantes y por supuesto el profesorado. Además, pues como comentaba Martín, la variedad de perfiles profesionales de las mujeres que realizáis el programa enriquecen el networking y el debate en nuestras clases. Os hemos escuchado esa parte que Martín nos contaba de cómo surge este programa. Pues os hemos escuchado y hemos diseñado un programa donde el contenido del curso se divide principalmente en tres ejes verticales, liderazgo, comunicación y gestión del estrés. El programa tiene una duración de 10 meses y tendría, pues las clases es un fin de semana al mes, sería viernes tarde y sábado mañana. Los módulos que trataremos, por ejemplo, pues serían liderazgo, motivación y trabajo en equipo, gestión del éxito y del fracaso, comunicación de líderes, argumentación y oratoria, entrevista de selección, resiliencia y negociación, coaching y mentoring, inteligencia emocional y gestión del tiempo, igualdad y conciliación, gestión de la diversidad y la inclusión, el buen gobierno corporativo y RSC y el informe no financiero, mediación y arbitraje, ética y dirección por valores, imagen y marca personal, protocolo, tendremos un módulo especial de grafología y como cierre, las alumnas disfrutarán de una cata de vinos en nuestra escuela de hostelería con Fernando Gurucharri, que es presidente de la Unión Española de Catadores y profesor del curso superior de sumilleres en la escuela de hostelería de la Cámara. Como os hemos comentado, damos especial importancia a que os conozcáis, ampliéis vuestra red de contactos previo al inicio de las clases. Martín, como os ha adelantado, que los viernes, todos los viernes, previo al inicio de estas clases, tendremos una conferencia. La persona invitada pues impartirá esta conferencia y después se servirá un almuerzo, para compartir, pues bueno, ese networking entre las alumnas y el propio ponente. También, como tenemos en este momento activas las ediciones 34 y 35, vosotras iréis la número 36, invitamos a las antiguas alumnas para compartir también ese momento de la conferencia. O sea que, aunque terminéis el programa, siempre vais a estar en contacto y os vamos a tener muy presentes. Como os ha dicho María, también nos acompañan dos alumnas para contarnos su experiencia, pero antes de darles paso, quisiera compartir con vosotros el vídeo que ha comentado de Ana Martínez, esa alumna de la 30 edición y como en los vídeos están en directo, nos ha grabado este vídeo. Ella ha participado en un proyecto donde han creado el libro Violeta de Alternativas. Es un pequeño libro que expresa las ideas de diversas mujeres y os cito textualmente, he participado con un relato en el que menciono mi paso por el programa Mujer y Liderado y como me ayudó mi trayectoria profesional. Me hacía mucha ilusión compartirlo con vosotros ya que muchas mujeres que están leyendo mi texto se sienten muy identificadas con mi progreso. Así que, si os parece, voy a compartir este vídeo un segundito. ¿Lo escucháis bien? ¿No lo estáis escuchando? Sí, se escucha bien. ¿Sí? Perfecto. ¿Puedes poner el enlace en el chat porque no se escucha? ¿No? A ver, un segundo. Algunas y otras no, ¿no? Por lo que me comentáis. ¿Puede ser? Tienes que compartir el vídeo. La función del vídeo, no la pantalla, el vídeo. A ver, vamos a ver. Dame un segundo. Vale, voy a compartir otra vez. Y compartir el audio del vídeo. Compartir sonido. Vale. Pruebo otra vez, ¿vale? Me decís. Ahora sí, ahora sí. Hola, hola a todas. Soy Ana Martínez Villar, consultora en Dédalo Comunicación y alumna de la 30 edición de este programa de Mujer y Liderazgo. Lo primero que quiero hacer es daros la enhorabuena porque formar parte de este posgrado ya es motivo de celebración porque aunque hoy todavía no lo sabéis, este programa os va a cambiar y os va a cambiar de una forma difícil de explicar, difícil de explicar hasta por mí que ya ha pasado por ahí porque vais a vivir una experiencia personal muy transformadora porque después de todo el aprendizaje que vais a vivir vais a ser otras, os lo digo yo, más capaces, más líderes, con mayor confianza y seguridad. Aunque en realidad ya lo sois, ya sois unas lideresas, ya sois súper capaces, ya sois unas máquinas. Lo único que algunas de las que estáis ahí pues todavía no os lo creéis del todo y por eso es tan importante este programa porque sin que os deis cuenta vais a sacar la jefaza que está dentro de cada una de vosotras. Además aprovecho este momento porque me gustaría que os llevarais un aprendizaje que para mí fue muy importante que es que escuchéis a vuestras compañeras esas que tenéis alrededor y no lo digo solo por el networking que es maravilloso lo vais a ver sino por lo personal por lo que está un poquito más adentro porque es verdad que nos ha tocado vivir en un momento que está muy polarizado parece que todo es o blanco o negro y todos más o menos estamos en momentos vitales pues que ya tenemos unas opiniones formadas ya tenemos nuestro grupo de amigas de amigos medio formado las elecciones de pareja pues también y es cada vez más difícil pues que nos encontremos con gente que piensa diferente a nosotras pero lo bueno de este programa es que vais a conocer a mujeres pues muy diferentes muy diferentes a vosotras y os prometo que lo diferente en este caso es muy enriquecedor así que escucharos de verdad os digo que vais a aprender muchísimo de esas compañeras y que a lo mejor no tenéis otra oportunidad vital de hacer amigas desde la diferencia desde el aprendizaje y desde y desde el respeto desde el respeto mutuo y por último también me gustaría precisar que cuando hablo de aprendizaje quiero que sepáis que está claro que para cada una de nosotras es algo diferente porque quizá para una de vosotras el mayor aprendizaje que os lleváis es que estáis súper a gusto en vuestro puesto de trabajo actual y que no queréis cambiar en cambio para otra se da la necesidad de cambiar de emprender o quizá para otra decís me he dado cuenta que tengo que parar voy demasiado rápido y esto me ha ayudado a sentarme y a parar porque el éxito es que es muy diferente para cada una de nosotras y está bien que así sea en mi caso me gustaría compartir con vosotras mi experiencia en este libro el libro Violeta este es un libro que he desarrollado con uno de mis clientes con un cintán de pensamiento y en este libro Violeta hemos tratado bueno ahí hay reflejadas opiniones de mujeres muy diversas como Rosa Regás Elena Valenciano o Estrella Galán y yo aporto aquí mi granito de arena con un texto en el que hablo de mi experiencia del curso de mujer y liderazgo porque yo os confieso que en un momento de mi trayectoria profesional yo en las reuniones pues estaba en silencio yo siempre digo que desarrollaba planes acciones o estrategias y no las lideraba pero bueno esto es algo que no solamente me pasa a mí nos pasa a muchas aquí tengo apuntado que según un informe elaborado por el American Political Science Review en espacios compartidos y reuniones de trabajo las mujeres hablamos hasta el 75% menos que los hombres y a mí en un momento del curso de mujer y liderazgo algo hizo clic en mí y me di cuenta que que ya estaba bien que era el momento de cambiar me propuse que yo que mi voz fuera escuchada de alguna manera entonces me propuse algo muy sencillo que parece muy fácil que era simplemente en cada reunión a la que asistiera me prometí a mí misma que tenía que hablar que decir algo por muy sencillo que fuera y parece algo muy fácil muy pequeñito pero es verdad que fue que fue un logro porque supuso un gran cambio en mí y sorprendentemente también en los demás porque hablar hacerme presente reapropiarme de mi trabajo pues repercutió muy positivamente en mí y en mi trayectoria profesional así que como explico en este libro en el libro Violeta no se trata de ser más protagonistas que nadie no se trata de rivalidad se trata simplemente pues de igualdad de que nuestra voz sea escuchada igual que el resto y por eso pienso que necesitamos más mujeres en las reuniones en los debates en las tomas de decisiones mujeres que eleven su voz y aporten su punto de vista y sigan abriendo caminos así que nada a seguir abriendo caminos compañeras y un abrazo a todas increíble Ana vale pues vamos pues yo quería dar las gracias a Ana la verdad es que me ha emocionado su intervención y quería pediros un aplauso para ella como tenéis todos el micrófono apagado si podéis encenderlo y oímos ese aplauso colectivo para esta compañera pues yo os lo voy a agradecer un montón porque ha sido una valiente y el otro día yo veía una charla TED que la verdad es que me gustan mucho porque siempre aprendo y hacía una intervención una mujer que lleva estudiando la vulnerabilidad desde hace muchos años y yo no me podía creer lo que ella dijo en su exposición pero cuando fue desarrollando todo el tema me di cuenta que tenía la razón nadie puede demostrar valentía que previamente no se haya expuesto y si lo pensamos un poco pues Ana ha sido una valiente porque ella se ha expuesto a la hora de escribir el libro hasta antes de hacer el curso no lo hubiera no lo hubiera realizado y además nos lo dijo en un correo electrónico que nos escribió antes de comentarnos que había participado en este libro nos dijo que no hubiera sido capaz de participar en el libro si antes no hubiera participado en el programa así es que me parece un paso hacia adelante de los que hablaba Martín no he visto ninguna alumna del programa que haya ido hacia atrás sino que todas van hacia adelante y eso es verdad y nos va a contar Josefina mi compañera de la 31 edición a la que quiero un montón porque teníamos una risa cómplice en el curso y cada vez que tal nos mirábamos es que imaginaros Josefina y yo vivimos la etapa del curso de la mascarilla empezamos en el año 2020 y íbamos a haber empezado justo en marzo pero sobrevino el COVID y hasta el mes de junio de julio creo que fue el primer módulo hasta el mes de julio no pudimos arrancar entonces nos conocimos en una situación pues muy peculiar porque este es un programa de networking imaginaros a todas con mascarilla y además en la etapa así más restrictiva entonces eran las miradas lo que contaban y Josefina y yo generamos esa complicidad desde el primer día y la tengo un cariño muy especial así es que cuando quieras Josefina muy bien gracias gracias María bueno como os han comentado mi nombre es Josefina Medina gracias lo primero daros las gracias por haber por haber contado conmigo para para bueno contar un poco creo que el tiempo que tengo es corto para contar todo lo que me ha aportado esta formación gracias a Martín gracias a María que como os ha comentado ella fue compañera mía y facilitó todo en el tema del curso y bueno os cuento un poco brevemente como surgió la forma en la que yo fui al curso yo soy una adicta a la formación soy ingeniero químico trabajo en un hospital y me pilló toda la pandemia como cuenta María y soy una adicta a la formación tengo varios posgrados máster pero llegó un momento en el que no mi cuerpo me pedía algo más que formarme solamente en el tema específico al que yo me dedico entonces necesitaba desarrollar más competencias habilidades cuando vi este este programa superior me acerqué conocí a Martín porque quería saber un poco qué me transmitía a mí el tema de mujer y liderazgo es algo que siempre me ha gustado es lo que dicen yo pertenezco al comité de dirección de mi empresa de nueve integrantes somos seis mujeres pero es lo que han comentado las compañeras las mujeres nos tenemos que trabajar más todo para demostrar la valía que tenemos un hombre es más fácil llegar a un puesto directivo que una mujer y necesitaba desarrollar esas competencias en cuanto hablé con Martín en una breve entrevista me di cuenta que era lo que necesitaba porque no quería meterme en tener que hacer exámenes etcétera etcétera porque yo de mi sector sé entonces nada mi edición estuvo marcada por la por la pandemia por la mascarilla como ha dicho Ana que cuando ha hablado me he sentido completamente identificada por ella es como si hubiera sido seguro que a María le ha pasado sin conocerla de nada es como si hubiera sido una de mis compañeras nos encontramos que veníamos con todo el miedo del mundo porque acabábamos de hacer la desescalada y estábamos en clase con las mascarillas y aprendimos a conocernos con la mirada a transmitir a escucharnos es lo que para mí hay dos pilares fundamentales en este curso por un lado están los formadores que son de una calidad inmensa todos los formadores y formadoras luego el respaldo de la cámara por supuesto y lo que ha comentado Ana es las compañeras de lo que más vais a aprender las compañeras cuando yo llegué allí me di cuenta que éramos un grupo super heterogéneo de mujeres muy distintas de sectores muy distintos pero que todas teníamos un objetivo común que era aprender éramos esponjas todas fuimos esponjas o sea todo se creó una sinergia María lo puede decir nos hemos reído hemos llorado y María lo sabe porque ha sido como sanador para mí vosotros imaginaros que todas las compañeras estaban teletrabajando y para ellas fue es que creo que no faltaba nadie prácticamente porque era la manera de salir de casa de encontrarnos y para mí era todo lo contrario yo estaba trabajando en un hospital y era la manera de alejarme de esto para ver otro mundo fuera es un máster que va a sacar lo mejor de todas nosotras tanto de una misma como de los demás vamos a ver que las compañeras lo que a ti te preocupa vas a ver que le preocupa a otra persona y vas a decir pues mira igual no soy tan rara desarrollar habilidades conocimientos mucho desarrollo intelectual pero sobre todo personal para mí ha sido lo que más me ha aportado la parte personal de hecho me llevo amigas de esta edición me llevo grandes amigas nosotros seguimos haciendo networking por nuestra cuenta hace un mes quedamos os puedo decir que una de las compañeras se ofreció para darnos un curso de ciberseguridad ella se lo preparó nos montamos un planazo en una casa dio su charla nos enseñó nos trajo su documentación y luego nos fuimos a cenar eso es maravilloso es maravilloso conocer a gente como ha dicho Ana ya tenemos toda nuestra vida tenemos nuestra familia nuestros amigos y de repente te das cuenta que conectas con gente que te puede aportar de hecho yo he necesitado de compañeras y compañeras han necesitado de mí y eso va a continuar entonces pues qué deciros es un empujón yo por no enrollarme más hace poco he recibido un premio y ha sido por mi trayectoria profesional que nada tiene que ver con esto pero a lo que decía Ana cuando escribió su libro probablemente si yo no hubiera hecho este curso me hubiera dado mucho más vértigo porque hubiera dicho pero yo pero un premio pero ahora tengo que hablar pero qué digo pero cómo hago cuando venía de las clases los fines de semana mis propios compañeros me decían pero tú de dónde vienes porque venía empoderada venía contenta y lo que os comento cuando yo recibí el premio lo recibí con una seguridad ¿por qué no? ¿por qué no voy a recibir yo este premio? soy igual de válida que cualquier otra mujer y que cualquier otro hombre y quizá probablemente si no se le ha ido la cobertura parece que se le ha ido la conexión a internet sí qué pena bueno pues agradecemos a Josefina su intervención la verdad es que la doy la enhorabuena la vamos a dar la enhorabuena por ese premio que recibió a la mejor gestión de infraestructura hospitalaria porque desde luego en la etapa COVID os podéis imaginar lo que fue la gestión de un hospital y más la gestión de todas las personas que trabajan dentro del hospital para que todo funcione así es que mandarle ese abrazo fuerte y cariñoso y bueno pues vamos a dar paso a Paula que es otra de las mujeres excepcionales que nos han acompañado en el programa y que bueno pues recientemente ha acabado su edición 33 pues Paula cuando quieras hola buenas tardes buenas tardes a todas un poco como ha dicho Josefina y como dice Ana doy las gracias por considerarme para contar un poco mi experiencia gracias a Esther María Martín el programa de mujer y liderazgo como bien ha dicho Martín al principio pues no es un máster no es un progrado no hay que estudiar para mí es un programa de experiencia de experiencias de crecimiento de reciclaje hay muchas cosas que a lo mejor algunas ya las sabemos porque lo ha dicho lo hemos dicho todas ya las mujeres nos estamos formando constantemente en nuestras áreas y en otras áreas y lo que a lo mejor ya sabemos lo vamos a profundizar vamos a conocer un nuevo punto de vista y lo que no lo vas a aprender es un programa que te abre boca que te abre boca porque lo que no sabes pues lo quieres investigar quieres conocer más yo como ha dicho Josefina pues siempre he sido también pues muy muy de estar formándome y lo que había en el programa mujer y liderazgo había pues muchas cosas que yo ya las sabía ya tenía ahí el gusanillo de formarme y cuando me llamó Javier que no era no era Esther en ese momento yo decía no, no, no lo hago más adelante más adelante al final dije bueno lo voy a hacer y no me arrepiento no me arrepiento estoy muy agradecida hace mucho que quería dar un salto a nivel profesional y ha sido el programa lo que me ha empujado me ha dado la fuerza la valentía para emprender algo que pues que llevo mucho tiempo buscando es un programa humanista desde luego el ser humano es lo más importante estar rodeado de mujeres como tú o no como tú indudablemente te va a hacer crecer aprendemos que al final aunque hagamos cosas diferentes directivas no directivas administrativas pues tenemos las mismas inquietudes tenemos los mismos miedos te das cuenta que a todas en algún momento nos pasa lo mismo y rodearte de ese ambiente es pues ideal el profesorado pues qué decir cálido cercano hay cosas que a lo mejor en un momento dices y esto yo para que lo quiero y sí que lo quieres sí que lo quieres porque pues es somos completas somos humanos necesitamos saber pues muchas cosas y no me ha sobrado nada del programa no me ha sobrado nada no no sé qué más contaros la verdad es que la exposición de Ana pues ha sido increíble me siento realmente identificada con ella lo que cuenta Josefina es que es verdad es verdad es real y lo vais a anotar todas vais a hacer este programa y os invito a hacerlo os vais a sentir y aprender algunas cosas y cuando salgáis de allí es que vais a hacer otras vais a hacer otras así que pues nada os animo a todas a hacer el programa y nuevamente pues gracias Esther, María y Martín muchas gracias Paula yo voy a desvelar un secreto Paula que acaba de terminar el programa y que es una gran persona además de todo lo que ella os ha contado pues ha estado viviendo en estos últimos años un proceso de transformación y ha decidido hacer lo que verdaderamente le gusta y dedicarse a lo que considera que es su propósito en la vida que no hay mejor cosa que trabajar haciendo lo que verdaderamente te gusta y para lo que crees que has nacido y que eres buena y que puedes aportar más y esta decisión Paula ha decidido tomarla y nos lo ha comunicado así es que yo la deseo lo mejor en su nueva etapa profesional porque ha tenido la valentía lo que comentaba antes ella se ha expuesto es verdad que se ha trabajado mucho pero bueno quiere salir del ámbito en el que está trabajando y está dando sus primeros pasos así es que te deseo lo mejor Paula gracias María muchas gracias por participar bueno pues he visto que no habéis puesto todavía ninguna consulta en el chat así es que si queréis para terminar en estos últimos minutos pues cualquier pregunta que podáis tener encender cámara y micro y bueno pues iremos resolviéndolas a medida que las vayáis realizando os presentáis nos decís quién sois y bueno pues qué os ha motivado a venir a esta sesión ya tenemos por aquí a Josefina de nuevo que os ha motivado a asistir a la sesión y bueno pues en qué momento estáis contarnos si tenéis alguna duda y si podemos ayudaros a tomar esa decisión y poder contar bueno yo ya cuento con todas vosotras el día 20 de mayo espero brindar con vosotras en la primera sesión que vamos a tener así es que si abrís micro cámara y adelante estamos para escucharos mira me pregunta Elena López Gum cuando empezaría cuando empezaría cada cuánto son las sesiones y repetir las sesiones y si nos mandáis un poco la lista de sesiones que habéis comentado vale pues Elena te cuento mira el curso se celebra una vez al mes vale en un fin de semana de cada vez normalmente si empezáis el curso el día 20 pues más o menos va a ser orientativo va a ser el bueno en el folleto pone todas las sesiones empezará 20-21 de mayo pues probablemente 20-21 o 21-22 de junio así paramos en agosto paramos en enero porque es o sea en enero no perdón paramos en el mes de agosto el resto de los meses en todos los meses hay sesión son 10 sesiones vale en las que se va trabajando todas las habilidades que os ha comentado Esther con diferentes profesores vale entonces bueno el programa específico una vez que estáis matriculadas pues se os va se os va enviando lo que se va viendo en cada sesión porque el programa en realidad está expuesto en el folleto si pues lo típico por boda celebraciones despedida de soltera que me voy a no sé dónde tal algún fin de semana no pudierais participar en el programa pues os engancháis en esa sesión con la edición siguiente para no perderos esos contenidos y es más para hacer todavía más networking ¿no? una de las cosas que no nos habíamos dicho aunque Esther sí que es verdad que lo ha dejado ver pero no sé si ha quedado claro es que pese a que el curso en el que estéis inmersas tiene una fecha de finalización lógicamente el programa nunca termina para ninguna de vosotras y siempre seréis invitadas a la conferencia inaugural de los viernes de un viernes al mes ¿con qué objetivo? con el de daros primero la posibilidad de seguir conociendo a personalidades mujeres referentes ¿vale? porque carecemos de mujeres referentes en estas conferencias inaugurales intentamos complementar las áreas que se trabajan luego en el aula entonces perderse una conferencia no es perderse así van no es perderse algo muy importante del programa de hecho las alumnas que no pueden asistir a la conferencia inaugural tienen una percepción muy diferente del programa de las que pueden asistir así es que desde aquí os traslado que es muy importante esa conferencia y ese networking lógicamente que se produce después no sé si te he contestado y te he aclarado la duda que tenías sí perfectamente gracias gracias Elena ¿en qué empresa trabajas? cuéntanos un poco de ti vale bueno pongo la cámara pues bueno me llamo Elena López-Gún y con una empresa que se llama Icatalyst y trabajamos en cambio climático joe qué chulo mira el otro día bueno yo tengo una doble especialización en recursos humanos porque soy psicóloga pero luego mi trayectoria profesional dio un giro en el año 2006 y me encomendaron llevar el área de industria y medio ambiente de la Cámara de Comercio en Madrid fui la subdirectora de industria durante 10 años así es que estoy especializada en temas de sostenibilidad con lo cual me encantaría tenerte en el programa y poder compartir Elena así es que desde ya te doy la bienvenida ¿qué te llamó la atención del programa? yo creo que bueno yo me imagino que lo que nos ha pasado un poco a todas que en un contexto donde ya empiezas a tener responsabilidades yo creo que sí que yo lo he notado que a veces no damos un paso adelante cuando en realidad deberíamos entonces yo creo que también el aspecto de red me parece clave en este momento de tener otras mujeres que tengan otras experiencias que podamos aprender de de lo que nos ha pasado con unas y otras también me parece me parece muy que podría ser muy relevante pues aquí te aseguramos las tres que las tres alumnas que estamos y Martín y Esther que viven de cerca el programa desde hace ya mucho tiempo que lo vas a conseguir de seguro y una una cosa que ha comentado Josefina y que yo también la he vivido es que durante todo el mes nos pasábamos pensando en la siguiente sesión y esto os prometo que llevo haciendo formación toda mi vida de hecho ahora estoy haciendo un máster no me ha pasado nunca así nunca me ha pasado estar loca porque llegase el siguiente momento para encontrarme con mis compañeras para volver a compartir para aprender con los profesores con la conferenciante que viniera y este programa lo consigue y con lo cual para nosotros eso es un éxito muchas gracias Elena por participar ¿hay alguna más por aquí? a ver si han puesto alguna pregunta más vale no hay ninguna pregunta más ¿queréis alguna alguna otra comentar? pues Sara que te veo por aquí en una foto Lina Liliana que también te veo conectada Mari Carmen en fin que tenéis cámara encendida ¿queréis hablar? ¿queréis daros a conocer? Esther María José Mercedes Malena Sonia venga Liliana que te veo ahí con ganas cuéntanos gracias María Esther Martín y las compañeras que han hablado antes es que estoy acatarrada entonces me veis con los pañuelos y por eso no no me presento pero bueno encantada un placer y interesada en el programa fundamental gracias muy bien gracias Liliana por tu participación Mari Carmen nos cuentas un poquito de ti ahora ya pues mira soy Mari Carmen Manso trabajo en una casa de ejercicios espirituales y soy que chulo de hecho tocamos mira tenemos una de las profesoras toca esa parte más de espiritualidad es la profesora que nos da gestión por valores ética y valores y hay una sesión así es que creo que puedes aportar mucho al programa Mari Carmen soy la responsable de la acogida de los grupos bueno aparte también la agenda de la casa la disponibilidad y bueno varias cosas más y bueno y conocí a Martín Martín me propuso esta idea que oye mira que a lo mejor pueda que te interese y bueno pues como todas las mujeres como somos pues nos gusta aprender y hombre pues siempre superarnos ¿no? y bueno pues no sé me motiva un poquito el hacerlo por poder aprender y poder dar más también a la gente ¿no? aparte de a mí misma también hacia los demás ¿no? que pueda aportar también algo bonito y nuevo pues nada desde ya te doy la bienvenida y nos vemos el 20 de mayo ¿vale? por aquí está Isabel que también ha encendido cámara ¿quieres contarnos? ¿quieres compartir? pues hola buenas tardes soy Isabel y soy Isabel tengo una empresa llamada Primacort tengo también una empresa una inmobiliaria también entonces bueno pues me he unido a este grupo porque me parece que está estupendo que se apoye a todo lo que sea la mujer líder en una empresa yo trabajo en una empresa de hombres o sea me dedico aire acondicionado y maquinaria de hostelería y tengo que agradecer que estoy encantada de estar con vosotros pues oye igualmente te digo lo mismo que a Mari Carmen y a Liliana y a Elena es una oportunidad para ti para empezar a tejer redes con un mundo un poco diferente al que estás acostumbrada a lidiar todos los días que no es fácil lidiar con hombres todos los días realmente yo ya llevo 20 y tantos años como empresaria pero siempre me gusta aprender me gusta que se hagan este tipo de sesiones donde las mujeres se apoyen unas a otras y se encuentren un poquito más activadas muy bien pues nada si te animas a hacer el programa yo ya te doy la bienvenida y como hemos comentado da comienzo el 20 de mayo así es que desde ya te doy la bienvenida una empresaria que siempre aporta aporta muchísimo gracias no sé si alguna más de vosotros tenéis alguna duda algo que queráis contar Sara, Lidia Ana María Sonia Malena Sara ha encendido la cámara no, tú ya has participado no quieres decir nada vale ya vas vale pues no sé si no hay ninguna más ninguna duda más yo tampoco quiero robaros más tiempo vamos en puntos son las 6 tenéis nuestro contacto tenéis el contacto de Esther mañana os enviará el vídeo por si queréis compartirlo además con alguna compañera que creáis que puede resultar la de interés tenéis toda la información que os podemos dar y desde luego desde ya la bienvenida a este gran programa que como os hemos comentado pues puede ser un antes y un después en vuestra trayectoria y en vuestra vida personal y profesional muy agradecida de haberos conocido y hasta la próxima gracias muchas gracias Martín Esther Josefina y Paula gracias muchas gracias hasta luego gracias Josefina buenas tardes gracias a todos chao adiós